La segunda incisión que se hace es a nivel del maleolo interno, más o menos de 1 a 2 centímetros. Se incide con la pinta 15, se diseca con mosquito, acá no me cabe un separador de baby y un separador de oxígeno, se mide porque es muy pequeñita. Lo mismo, mosquito proximal, distal, seccionamos y cual vamos a ligar, proximal, distal. Porque por donde va a pasar el plebo, por esta o por esta. Cuando cortamos las apenas. A ver, la distal es la que va a la parte pedia, acá está el arco pedia. ¿Cuál ligamos? ¿Esta? ¿Y el archivo es para que se vea distal? No, esta es la distal que va al pie, la distal es la que se liga y la proximal se deja libre, por ahí voy a meter el plebo, que es la que va a subir. Esta sube y debe salir allá en la parte indinal, ¿sí? Y la que se liga es la que va para él y él, ¿listo? ¿Con qué se liga? Con ceda precortada, tres dedos, o a veces el cirujano me pide la cola del ácido polinicólico con la que voy a cerrar el tejido celular a nivel indinal, porque pues esta zona es muy delgada, para evitar ser humo. Entonces ya ustedes alistan el plebo, ¿con qué lo van a alistar? Con el iniciador y con el mando en, para que el cirujano lo introduzca. Entonces acá quitamos la mosquito, él lo procede a pasar de forma manual, lo pasa hasta la parte indinal, ¿verdad? Ahí sale, ustedes listos, tienen su manito rosadita, la oliva mediana, le quitan el iniciador, conectamos la oliva, le pasan una ceda precortada a dos ceros para anular el plebo a la vena, tanto en la parte superior como en la parte inferior, para que no se salga, ¿verdad? Y ahí ya se ala, se ala desde el maleoro y sale el plebo con las apenas anuladas. Ahí va a salir. Ustedes cogen el plebo, con el bisturí cortan la ceda, tanto proximal como rectal, sacan la vena, la botan en el pal de rojo, cogen el plebo, lo meten debajo del equipo de plastia, lo dejan ahí porque si lo dejan suelto, sale volando porque es una guaya que es bastante dura, entonces se puede caer al piso y puede suceder que el cirujano pueda volverlo a necesitar. Ya sacamos la sapena y no hay otra para sacar. Entonces, ¿qué me va a quedar por trabajar? Ya saqué la sapena, ¿qué queda? Las colaterales. Entonces, todo esto que tiene pintadito del paciente lo vamos a proceder a quitar, todas las colaterales. Si tienen colaterales pequeñitas, o quitamos y con la aguja de crochet vamos arrancando, como si estuviéramos sacando mocos. Así, tal cual. Si no, pues se hace con la mitad quince, mosquito, mosquito y se va arrancando. Ahí lo que se hace es arrancar. Es una cirujano un poco traumática visualmente, ¿sí? Porque ahí se arrancan las colaterales. A mí no es que con delicadeza, sino se van arrancando. Las que no salen se digan o se van recortadas tres ceros. Pero el resto de todo esto lo vamos a arrancar con las mosquitos. Por eso les dije que llevar las mosquitos accesorias, porque si son muchas colaterales, usualmente trabaja el cirujano, el ayudante y ustedes también ayudan a arrancar. Como viene siempre. ¿Eso? Si es solo con un mitad once, aguja de crochet la sacamos y no usamos sutura, porque son incisiones puntiformes. Y así, tal cual. Eso uno lo ve. Cuando lo ve la primera vez se asusta, porque ellos están arrancando así a la brava, si se sacan así como a la manita cero. ¿Sí? Pero pues eso no le pasa nada al paciente. A mí se llama, me preocupa. La idea es que salgan todas las colaterales. Si el cirujano no demarcó bien las colaterales, el paciente puede volver a consultar. A este mes nació nuevamente la vena. No nace nuevamente, sino que quedó mal operada. Entonces a veces hay que programarlo otra vez. No asapeno a arisectomía, porque ya se sacó la asapena, sino solo a arisectomía. Entonces daría como pena con el paciente. Así como el apéndice no se reproduce, sino que se deja el muñón largo y le puede volver a dar a principios, que ya les había mencionado. Si no utilizamos una incisión grande, si ven que esto es una pierna, pues diferente a la tortuosa que uno a veces ve en sus pobres pacientes, solo podemos colocar estereo strip o micropor para las heridas que son puntiformes. No necesitan líneas suturas. Pero si ya es una incisión de un centímetro gigante, con tortuosidad, si necesitan cerrar ya sea con cuatro o cinco ceros a gusto del cirujano. La primera incisión que van a cerrar, recuento de gazas, acá porque acá usamos gazas para secar. Es la primera que se cierra el tejido celular y la piel. Ya saben que el tejido celular con TGA y la piel con poligropor. La segunda incisión que van a cerrar es esta, todas estas, las colaterales. Si la cierran, si no solo, estereo strip o micropor. Y lo último que vamos a cerrar es la del maleolo. ¿Por qué? Porque generalmente finalizando el cirujano, haces presión con una compresa fuerte para sacar todos los coágulos que están acá en la pierna y luego sí, por último, cerrar. Hay unos que les pueden pedir una sonda en el atón gruesa, puede ser una catorce. Le conectamos una bolsa de solución salina y lavamos a presión para que salgan todos los coágulos. Finalizando, solo cerramos piel a nivel del maleolo y colocamos el vendaje compresivo. No demasiado compresivo porque si no, el paciente no se aguanta el dolor en el postoperatorio. Podemos colocar algodón laminado, el vendaje de gasa y luego el vendaje elástico. No va hasta la parte de la zona inguinal, ¿no? Ahí pues no la podemos vendar, sino hasta la pierna, ¿sí? Solo donde estaban las colaterales, puede ser por encima de la rodilla mediaca. En la parte de la zona inguinal, solo vamos a colocar micrófono. ¿Preguntas? 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 ¿Preguntas Gracias.